Hay compañeros revolucionarios que le tienen miedo a la denuncia del pueblo, que no les gusta que les digan esto no está funcionando, y amenazan al que les diga que no está funcionando. Sabemos que eso está ocurriendo. A quien no le guste, menos que se retire de esos cargos, pues. Porque el que esté en algún cargo, en algún cargo tiene que ser y debe entender que está al servicio de nuestro pueblo, y el pueblo tiene derecho a reclamar y a denunciar cuando tenga que denunciar. Y nosotros como gobierno vamos a canalizarlo, porque eso era lo lógico, Irbe. Si nosotros no hubiésemos estado gobernando, igual hubiéramos ido, pero le hubiéramos dicho a la gente, hermano, no podemos ayudarte ahorita, pero cuenta conmigo. Si quiere, mintalo contigo aquí, y que nos atropellen a los dos. Pero estando en el gobierno, inmediatamente el presidente dio la instrucción para ayudarlo. Y eso ocurre en muchas instancias. Se va a la luz. Por decir algo, ¿no? No hay gajos. Y entonces llaman y después amenazan a la gente que está diciendo que no hay gajos en la comunidad tal. Le quitaron el CLAS y entonces los amenazas y le quitan el CLAS una semana más o dos semanas más. Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Yo estoy, y esta dirección nacional estamos así, con las manos abiertas esperando que nos denuncien los que hacen eso. Porque este partido es un partido revolucionario, de verdad. No nos la tomamos a la ligera.